La shit masiva está en la casa cabrones Salvo y río Colorado Oye, cirujano en los controles La bruja está en el beat Es el lefty papá Se me volvió a amanecer y me salió el sol Queriendo olvidar mis problemas bajo el alcohol Ya son varias noches en vela que llevo yo Tratando de arreglar mil cosas y hoy me falló Se me volvió a amanecer y me salió el sol Queriendo olvidar mis problemas bajo el alcohol Ya son varias noches en vela que llevo yo Tratando de arreglar mil cosas y hoy me falló Echando a perder mi loco yo voy dándole a mi vida Trato no cagarla mucho pero a veces se me olvida Sin saliva no me quedo, sin dinero casi siempre Cansado de la rutina y del sudor que está en mi frente Canto cuando canta el gallo en la mañana Rinde con Charlie quemando marihuana Echando a perder se aprende pero yo me estoy perdiendo A veces no sé si voy cuando me encuentro sonriendo La vida no es sencilla compa no encuentro el manual Necesito ser yo mismo pero ya no sé carnal Soy un borracho salió risueño este muchacho Y no trato de evitarlo para no sentirme gacho Me pongo contento y bajo efecto ya no estás Los problemas no se marchan casi siempre agarro más Quiero agarrar el rollo y no puedo evitar exceso No importa lo que digan si perdido estoy por eso Se me volvió a amanecer y me salió el sol Se me volvió a amanecer y me salió el sol Quiero que se ponga como yo la madafaka Quiero brindar con ella pa' que se olvide a que vino Que no me queda nada, quiero ver si yo latino Me vuelve a amanecer y ya me estoy quedando loco Tanta desvelada perra vida que me toco Contados son mis días, hace rato que lo noto Ya no sé cómo hacerle, soy adicto al alboroto Me vale lo que todos digan porque yo sigo mi gale Ya no ando haciendo nada más a ver qué sale Aunque me mires siempre rodeado de borracharles No me digas chale, no me digas chale ¿O tú qué opinas de lo que gente rumora? Si va a llevarme cuando se llegue mi hora Date unos paisas, anda, tú mata la chora Canta conmigo, deja que lata mi cora Se me volvió a amanecer y me salió el sol Queriendo olvidar mis problemas bajo el alcohol Ya son varias noches en vela que llevo yo Tratando de arreglar mil cosas y hoy me falló Se me volvió a amanecer y me salió el sol Queriendo olvidar mis problemas bajo el alcohol Ya son varias noches en vela que llevo yo Tratando de arreglar mil cosas y hoy me falló